El programa de inversiones que se realiza en el centenario Fronton Cienfoguero se chequeó a pie de obra por Omar Venegas, vicepresidente del INDER, Gisley Lissosa de Relaciones Internacionales, dirigentes del partido y del gobierno en la provincia y el presidente de la Federación Cubana de Pelotaba. La remodelación se realiza con vista efectual del 14 al 20 de noviembre próximo en la Perla del Sur, la Copa del Mundo de Sexta Punta para mayores y el Campeonato Mundial Sub-24. El Fronton Cienfoguero, una joya de la arquitectura y patrimonio de la Perla del Sur, se vistió de gala en la década del 30 del pasado siglo, época de mayores pandores de Hayalai. Por su estado de conservación, la Federación Internacional de Pelotaba promueve la idea de revivir la práctica de este deporte en la instalación cienfoguera, con el propósito de incluirla en los circuitos mundiales de Sexta Punta. Nosotros también tenemos que retomar en esta instalación la formación de profesores y las escuelas de la pelota baja. En esta instalación no solo se va a jugar Sexta Punta, en esta instalación hay que jugar frontball, hay que jugar fronttenis, hay que jugar paleta de cuero, hay que jugar paleta de goma y tener activo el Fronton. Independientemente que se da espacio para otros deportes, pero la probabilidad la va a tener la pelota baja. Y en segundo lugar, está previsto una vez que se homologue esta instalación, que pueda ser parte de una de las fases del circuito profesional de la Sexta Punta. En 1995 el Fronton Cienfoguero tuvo la premisa de ser la primera y única instalación deportiva del territorio en efectuar un evento de nivel mundial, el Campeonato Juvenil de Hayalaya. En el programa de inversiones ejecutado por constructores por cuenta propia y otras brigadas especializadas de la provincia, se incluyen la edificación del Museo del Deporte y otros espacios dedicados a la logística de la prensa. Desde el Cienfogos, para el nutrición social deportivo, Primitivo González.